¡Suscríbete al canal! Ya siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Zelda Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja a las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Ven la niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z Volar hacia el cielo siempre en alto La verdad se sabrá Con el triunfo del mañana Alumbra el camino El camino Brillará esta luz Es la del Sol de Trin Fuerza y Valor Activando el Cosmos El mundo brillará Solo di que sí Sensei ya Sabrás conmigo que es la libertad Vive tus sueños Vive tus sueños y llegarás al sensei ya Sabrás conmigo que es la libertad Vive con sueños y llegarás al fin Así como un despiadado ángel Joven Mesías Llega a ser leyenda Ahora el viento azul golpea la puerta de tu corazón Solamente estás contemplándome así Con esa sonrisa cándida Algo enternecedor Es lo que tú buscas con obcecación Y no puedes ver tu destino así Con ojos tan inocentes Yo creo que algún día Podrás darte cuenta Que en tu espalda Llevas las alas Que rumbo al lejano futuro Te llevará La premisa La premisa Esta vez Y llegarás Más allá Del cielo No consigues reprimir La emoción que hay en ti Se ha vuelto familiar Aquella sensación Ya no te preocupes más Todo el mal superarás Y al final Sin más Muy pronto Sonreirás Otra vez La aventura Emprende hoy Sin un rumbo Mapa B Si aun con temor Sientes dolor Tu valor Haz crecer Oye, fírmese Levántate Y grita otra vez Persiste por tus sueños Y enfrentate a tu Porvenir Anda fuerte Se vuélvete Como el viento Esta vez Ahora un nuevo amanecer El sol a ti te guiará Con libertad Será un mundo mejor Brillante resplandor Hay aquí Cuando vas corriendo Por la ciudad Para descansar Después de un gran día De práctica Y no sé por qué razón No lo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas Se cruzaron sin control No te irás nunca Ya te amaré Loco estoy por tu amor Gritaré El mundo sabrá Que viviré Loco por ti Romper esta barrera Sin dudarlo Me separas de tu amor Y que todos sepan Que me gustas Mañana el sol Mañana el sol brillará A todo demostremos Que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti Lo gritaré Porque estoy loco mi amor Que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada